Complicada se ha tornado la situación que enfrenta a la presidenta electa con el movimiento estudiantil. Los dirigentes rechazaron el nombramiento de la subsecretaria de educación por haber suscrito un documento donde se rechaza la educación gratuita. Es uno de los temas que queremos analizar en el estudio. Está con nosotros el diputado del ADC, Gabriel Silver. Diputado, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y contento estar acá en CNN. Bueno, diputado, todavía no asumen las autoridades y esto parece ser ya una polémica en escalada. Se suma el colegio de profesores, los estudiantes, los exdirigentes estudiantiles que hoy día son parlamentarios. Todos coinciden en que Claudia Pequirano no debiera asumir y la presidenta Bachelet y todo el gabinete nombrado le da su respaldo. ¿Usted cree que se está cometiendo un error al confrontarse de entrada con los estudiantes? A ver, yo diría lo primero es que estamos recién saliendo de una elección. Michelle Bachelet goza de una gran confianza desde el punto de vista público, ciudadano, que se vio expresada en las urnas. Y por tanto, ella tiene toda la libertad en el mundo de señalar cuál es el elenco de los mejores y más capaces para conducir ciertas tareas y responsabilidades desde el punto de vista público. Ahora bien, respecto al caso del Ministerio de la Cartera de Educación, sin duda una de las carteras más sensibles o estratégicas que se ha instalado en el foco de la atención pública durante este último tiempo. Son designaciones de carácter clave y yo me quedo con lo que ha dicho la presidenta de respaldar a la señora Pequirano en el ejercicio de su cargo. Obviamente creo que es necesario también escuchar sus palabras respecto a un apoyo irrestricto del programa de la presidenta Bachelet. Y también señalar algo que es muy importante, que a nuestro juicio abonaría a que ella asuma con la confianza de todos a partir de marzo. Que ella, como toda autoridad una vez que asuma, tiene una declaración de intereses, separar cualquier vínculo comercial o contractual con entidades ligadas a la educación. A esta altura me quiero referir en particular respecto a la ATE, en este caso que ella posee, que es una agencia que se asesora en materia de técnico-pedagógico. Respecto a ella también, ha ganado experiencia y por eso hoy día hay una buena carta para la responsabilidad de la subsecretaría. Sería bueno que ella dejara categóricamente claro que renuncie a su participación en la propiedad, en la dirección respecto de esta agencia. Por ejemplo, yo voy a decir un caso, nosotros al rechazar el adelantamiento de la subvención especial y hemos señalado la gradualidad, dijimos que en el primer año íbamos a tener especial cuidado, énfasis y plantear una nueva regulación que se haga cargo de fiscalizar, por ejemplo, a estas ATE. Entonces sería sano que le dé garantías a todos que ella no tiene ningún compromiso alguno con el sector. Ahora bien, si me preguntas respecto a sus vínculos con su ex marido hasta hace varios años atrás, creo que también es un poco machista, obviamente, él hoy día hacerla responsable por la gestión económica, empresarial, obviamente, de su marido. Y obviamente, a mí me llama la preocupación, incluso acá hace una caricatura, ver hoy día al colegio de profesores, por ejemplo, particularmente al señor Gajardo, quien también fue criticado en alguna oportunidad porque su señora era sostenedora, su ex señora era sostenedora efectivamente de un colegio particular. Pero obviamente uno entiende que son roles distintos y, como digo, considera eso más bien de la vía privada que asociarlo a un vínculo particular a la señora Peirano. Ahora, al margen de la vinculación que pueda existir de las declaraciones que en un diario a través de una carta planteó o no planteó la señora Peirano, sí genera resquemores en el movimiento estudiantil, que es probablemente uno de los focos que le ha dado más dolores de cabeza, no solo al gobierno que pasó de Michel Bachelet, sino que también a este. ¿Es bueno entonces ir desde el punto de vista político en una confrontación con los estudiantes de entrada, cuando ellos ya dicen, por ejemplo, que van a ser mucho más fuertes con sus movilizaciones durante todo el transcurso del año? A ver, yo diría lo siguiente, yo creo que la señora Peirano como el señor Izaguirre tienen que ganarse la credibilidad, tanto del movimiento estudiantil como de toda la ciudadanía, y obviamente no ha habido un buen debut respecto de esta dupla, pero obviamente la confianza se gana con actos y hechos concretos. Por eso que yo digo, es sano que ella salga a la brevedad a señalar este respaldo irrestricto al tema de la gratuidad, que para nosotros también es eje basal respecto a lo que debiese ser la conducción económica, o del mismo programa para los próximos años, y también entender que esta agenda sin duda va a comprometer a todos desde el día uno, y la sintonía fina con el Congreso es muy importante. Y obviamente queremos también que los estudiantes se sientan en confianza, sientan efectivamente aliados a quienes hoy día están en el gabinete, más que competidores. Entiendo que ellos pueden tener dudas, pero como digo, la confianza no se regala, ni es un cheque en blanco, entiendo yo que desde el día cero, esto es 11 de marzo de este año, tanto ambos integrantes del elenco de educación como todo el gabinete, debe ganarse la confianza, no solo del movimiento estudiantil, sino que de la ciudadanía en general. ¿Usted piensa, o es de los que piensa, que Claudia Peirano a lo mejor debería haber dicho, bueno, yo estoy 100% comprometida con el programa de Michelle Bachelet, y a lo mejor se habría evitado un montón de esta escalada de declaraciones que se ha generado? O sea, un consejo también comunicacional. Y yo también tuve dudas cuando vi sus declaraciones, particularmente respecto al tema del programa de quienes apoyamos hace poco tiempo atrás en las elecciones. Siento que su silencio no abona en nada a esta situación, pero creo que ella tiene las condiciones, la experiencia, para obviamente marcar la diferencia respecto a cuál va a ser su desempeño a partir del 11 de marzo. Y como digo, y para nosotros es muy importante que deje claro que ella renuncia a cualquier participación del punto de vista económico, en la propiedad o gestión de lo que se refiere a las ATE, donde hoy día sí tiene una participación real y efectiva, y no debe quedar duda de quienes estén ahora de este lado del mostrador, en este caso quienes están en el sector público, tengan la suficiente capacidad para separar lo que nosotros también condenamos con mucha fuerza, que era el conflicto de interés y la mezcla entre la política y los negocios. Ahora, los partidos de la nueva mayoría, cuando se forma esta génesis, se unieron con el programa de Michelle Bachelet. Por supuesto. Tienen diferencias propias, pero todos en común marchan con el programa de Michelle Bachelet. Porque le hago esta introducción, porque se genera también otra polémica por declaraciones que hizo otro integrante de su partido, que es el subsecretario de Salud, Barros, que él menciona algunos tópicos personales y sus apreciaciones respecto al aborto terapéutico, que no tienen la necesaria línea con lo que planteó el programa de Michelle Bachelet. ¿Usted cree que es clave aquí que todos definitivamente se cuadren con el programa para evitar que esto se siga generando en este y otros temas? A ver, yo a Barros, yo lo conozco, es un gran profesional. Primero que todo es joven y yo creo que hay que destacar que una vez por todas hay un cambio generacional también de las caras de este gabinete. Yo lo celebro, obviamente, en la presidenta Bachelet, pero pedirle a todos una suerte de adhesión casi a nivel enciclopédico con todos aquellos puntos, en este caso, del programa, me parece un poco buscar una uniformidad que es más bien parte de un regimiento que de una coalición política. Lo que sí ha señalado Barros, que en el ejercicio de su cargo, él va a adherir 100% al programa, va a ser renunciar cuando hay una situación, una convicción de carácter personal, cuando obviamente él está en el ejercicio del cargo y yo de verdad siento que aquí se quiere instalar, en este caso, una cuña para un buen profesional, joven, con muchas capacidades y que de verdad le va a dar garantías a todos. Y algo muy importante, tiene que tener capacidad de escuchar, porque como decimos, aquí no son bandos militares necesariamente los que se instalan por parte de algunos y de dialogar, como esas diferencias también las tenemos en la democracia cristiana. Yo soy partidario del abordo terapéutico, hay parlamentarios que no, y yo creo que la riqueza, la potencia justamente de esta coalición es su diversidad y no una visión monocolor de las cosas. Vamos a las medidas porque se reunió, hizo como este primer consejo, si se quiere llamar así, del gabinete ya designado, Michelle Bachelet, y dentro de eso ya está dentro de los primeros días, bueno, las medidas que ya había anunciado, más de 50, la reforma tributaria es un eje. Hay un elemento que se considera que es que la nueva mayoría tiene una mayoría dentro de los votos del Parlamento. ¿Esto debería ser una tarea fácil, por lo tanto, para tramitar desde el punto de vista legislativo? A ver, es una tarea y una gran responsabilidad. Yo quiero decir, como nunca antes, una presidenta de la República había tenido tanto apoyo desde el punto de vista de que su coalición política tenga una representación tan importante en el Congreso. Yo creo que, obviamente, Piñera nunca la tuvo, en el Senado siempre fue minoría, nosotros cuando estuvimos en la concertación teníamos más bien mayorías de carácter simple, aquí hemos tenido algunos quórums que nos van a permitir cambios sustantivos en materia tributaria, en materia de educación, que antes necesariamente requerían acuerdos con la derecha. A mí no me gustan las aplanadoras porque creo que también instalan una mala sensación respecto a cómo se gobierna en Chile. Pero digo, hoy día tiene una importante confianza de los parlamentarios la presidenta Bachelet y eso es una ventana de tiempo desde el punto de vista legislativo a la cual tenemos que sacarle mucho provecho instalado el 11 de marzo. Los dos primeros años son vitales en un gobierno. En mi juicio allí debiera estar el nudo crítico, nuestra carta GAN respecto a lo que es la reforma tributaria, la reforma educativa y también el tener una nueva constitución. Y para eso la presidenta goza mucho respaldo y requiere también mucha sintonía fina. Diputado, ¿y usted cree que los parlamentarios, principalmente los que eran de la concertación antes, de ese conglomerado, aprendieron las lecciones del pasado porque mucho ocurrió que frente a ciertos temas había divisiones internas y hubo votaciones que no fueron acordes al partido? Basta que uno mire las noticias y hay un montón de casos. ¿Hoy día se van a cuadrar todos los partidos de la nueva mayoría con las votaciones y los proyectos que envía la presidenta? A ver, los parlamentarios, y particularmente venimos llegando a una elección prácticamente todos, nos cuadramos al 100% con el programa de la presidenta Bachelet. Esa es nuestra carta de navegación para los próximos cuatro años. Es el compromiso que lo hicimos con la presidenta, lo hicimos también con nuestros electores a la hora de sufragar, pero también decir que esto como el pololeo, el matrimonio, es tarea de dos. También siento yo que el gabinete de la presidenta Bachelet tiene que tener mucha sintonía fina, mucha escucha efectivamente con nuestros parlamentarios. La voz de las regiones, de la calle, son muy importantes efectivamente instalarla en la moneda. Yo creo que también la elección aprendida que tuvimos a propósito de los movimientos sociales, a propósito de nuestra derrota, es que el poder nos instala desde la moneda de manera periférica hacia las calles y hacia los distintos barrios. Hoy día es al revés. De lo contrario, podemos tener también mucha sinergía entre el Congreso, entre, en este caso, la moneda, pero obviamente una calle atenta, muy vigilante, que puede generar en estallidos sociales y que no hay, como digo, una conexión o una empatía, digamos, en entender que el diagnóstico que podamos hacer los parlamentarios, el feedback que tengamos en el trabajo fino, es tan importante como el trabajo que se hace desde el gabinete. Ahora, desde el punto de vista de los vínculos, usted me dice, no hay que pasar la planadora por encima. ¿Qué rol le gustaría a usted o qué relación le gustaría mantener con la oposición? Y no solo con la oposición, sino que también, por ejemplo, con la bancada independiente, que va a estar en el Parlamento. Bueno, como hemos dicho, yo siempre he dicho, uno tiene una boca, pero tiene dos orejas, por tanto, siempre el trabajo es escuchar más. Segundo, para los temas país, grandes acuerdos políticos. Y la democracia cristiana creo que ocupa un rol importante respecto a aquello. Para la nueva constitución no tenemos el quórum, en este caso, para, con nuestra propia votación, sacar adelante este tipo de reforma. Por ende, necesitamos a esta bancada independiente, que esperamos no se transforme en una bancada díscola, sino que, por el contrario, hagan la diferencia cuando corresponda, pero no sea una oposición a todo evento. Que la alianza, obviamente, no sea obstructiva, y nosotros también entendamos que para temas relevantes, combates a la pobreza, en fin, el tema de la nueva constitución, como digo y lo enfatizo como un gran acuerdo político, tengamos y contemos con sus votos en el Congreso. Para cambiar el binominal, gran gesto el que tuvimos hace poco tiempo atrás, que algunos parlamentarios de Renovación Nacional diferenciaron lo que eran las órdenes de partido y se pusieron a disposición de eliminar el guarismo 120. Eso ya fue una buena señal. Como digo, no nos gusta la planadora, pero también entender que si tenemos una mayoría en el Congreso, también es para ejercerla. ¿Se van a poder cumplir las 50 medidas en esos, 50 y algo más, en esos primeros 100 días? Bueno, tenemos una vara muy alta. La ciudadanía va a estar más atenta también. La ciudadanía va a estar vigilante. Yo creo que el escrutinio público hoy día es distinto el de hace cuatro años atrás y distinto el de hace ocho años atrás cuando partió el primer gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que la presidenta Bachelet también compite contra sí mismo y de esa perspectiva ella quiere hacer las cosas o ve de manera distinta como instaló su primer gobierno. Por eso que estas 50 medidas tienen una carta GAN, tienen fechas, tienen plazos y compromisos porque sabemos que tenemos al frente una ciudadanía vigilante, despierta, observante a una oposición que nos va a fiscalizar. Así es que de verdad, creo que estamos todos comprometidos para partir el 11 de marzo con las pilas muy bien puestas y disponibles siempre, como digo, a la evaluación de la ciudadanía que al final son los grandes censores si uno hace bien o hace mal la pega. ¿Ven un buen momento usted la nueva mayoría? Considerando además la incorporación del Partido Comunista que son nuevos socios, digamos. Bueno, primero miremos el barrio. Uno mira el barrio respecto de lo que es la oposición a partir del 11 de marzo, una alianza absolutamente despedazada, sin rumbo, con acusaciones de grueso calibre de unos contra otros, partidos nuevos que emigran respecto del punto de vista parlamentario. Es decir, ya no estar en lo que es la alianza es una gran cosa. Pero también veo que hay mucha esperanza respecto de lo que viene. Sabemos de las expectativas instaladas en la calle. La ciudadanía espera un gobierno realmente transformador. Pero como nunca, también entre nosotros existe una suerte de afectio societatis que se conoce desde el punto de vista legal entre nosotros. Hay una comunidad de intereses. Efectivamente, con el Partido Comunista podemos tener matices, diferencias, con el PP, con el PSI, izquierda y ciudadana. En fin, somos siete partidos, pero muy de la mano en el entendido de la misión, apoyar a la presidenta Bachelet, pero también con la convicción de la gran responsabilidad de saber que tenemos a 16 millones de chilenos observándonos respecto a si hacemos o no cumplimos nuestros compromisos. Bien, diputado. Lo dejamos ahí entonces el debate en pausa, porque después cuando ya haya asumido propiamente tal el gobierno de la presidenta electa seguro podremos hablar más detalle de este y otros temas. Usted me va a decir, otra cosa es con guitarra. Claro, así como dice el viejo dicho, otra cosa es con guitarra. Bien, le agradecemos mucho por estar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias. Ustedes sigan en la sintonía. Por supuesto que más adelante seguimos con más noticias.